Música Aquí está de nuevo el tango, ese que llevamos dentro Pues ya tenemos aquí al coro Sanlúcar, tenemos al coro las muchachas de Ergaita Un poco más hacia adelante ya camino de la plaza del Cristo de la Veracruz Pues aquí vamos a continuar con todos ustedes ofreciéndoles coplas de los coros que participan En este itinerario, en este lunes de carnaval, Miriam Presente Con fuerzas y ganas para afrontar esta última hora de coplas del lunes de carnaval Aquí estoy aguardando a ver donde se paran las muchachas de Ergaita Parece que sí, que se han puesto en esta esquinita Y el coro Sanlúcar también ahí a tu alcance Así que de nuevo con doblete en esta plaza de San Francisco Nos quedaría después Germán, puede ser Los Palmeros Pues yo me voy a acercar hasta el Callejón del Tinte Los Palmeros empezaban en Cristo de la Veracruz Y tenían que finalizar en esta plaza de San Francisco Así que también estaremos pendientes de su llegada Ahora mismo el Callejón del Tinte que se encuentra solo con el trasiego del público Que va de un lado a otro Nos vamos con el coro Sanlúcar, compañero ¿Quién dice que el tango nace en las piedras de la caleta? ¿Quién dice que el tango sea de la viña sube de sal? ¿Quién puso al tango berlín de collera? ¿Quién puso al tango las etiquetas de propiedad? Siempre ha sido el tango la olla que nunca tuvo dueño Siempre ha sido el tango un baluarte de libertad El tango que siempre fue tan sanguero Que guarda en su alma ganar la grandeza y libertad El mar nos da tangos El mar viene y sale a El mar de las antillas El mar de nuestra tierra El mar bajo de guía Salí, rey manzanilla Sanlúcar de la vuelta Sanlúcar, tierra mía No sacarle y vengo a cantar Que nadie ponga en duda Soy el agua que viene y va Un trocito saluqueño Que llegó a su capital Y que trae guardaíto Para el que quiera escuchar Los compases del tango ya está Los compases del tango ya está Tango de presentación del coro de Sanlúcar Con autoría de Kiko Zamora y de Luis Ripoll La participación por primera vez en la historia De un coro de Sanlúcar de Barrameda En el concurso de agrupaciones del Gran Teatro Falla Miriam Pues sí, aquí las muchachas de Gaeta En esta esquinita contraria Y nos hemos ido a ponernos el chaquetón Porque ya la humedad Germán El frío va calando un poquito Se nota En los huesos Sí, sí Según va avanzando la jornada Y digo yo ande caliente El chaquetón nos lo encasquetamos Y nos abrigamos Porque si no Me vais a poner falta Los días que tenemos todavía Por delante de trabajo Que es esta semanita Que todavía es larga Recordarles que a partir de mañana Ese programa especial Carnaval de calle Las jornadas de martes Miércoles, jueves Y viernes, tres horas cada día Con coplas Con circuitos de agrupaciones Y con cada uno de los eventos Que hay en la calle Ahí estaremos Al pie del cañón A partir de las nueve de la noche Coro Sanlúcar, Miriam Solo nueve letras son las palabras Andalucía Solo nueve letras son las palabras Que con las nueve de su autonomía Hacen posible las nueve letras de autoridad Es la autoridad de los andaluces Dentro del alma Es la autonomía del andaluz Para respirar El andaluz Un rinconcito de España El andaluz Orgullo de España Y la humanidad Caña De la campiña Los Los De mi calla Obrero en Cataluña Y obre por España Andaluz En estaciones La venta de nostalgia La voz en el flamenco Pared de barricada Andaluz Andaluz En su camisa Por el mundo A votar Es la unión y de apretar Andaluz En sin fronteras Por el mundo caminará Sin pedir a cambio nada Simplemente disfrutando Disfrutando de su libertad Disfrutando de su libertad Pues el coro de Sanlúcar Cantando a la vez Que lo hace el coro Las muchachas de Ergaita Que finalizarán seguramente Una copla Aquí cantando Vienen a presentar Eso Es una subadita De cantar a un cor O de moratá Aquesta neta muchacha Eso que se hace llamar Las muchachas de Ergaita En mi calma Cita de carnaval Prendeme su atención Que comienza la fusión ¡Miedo! Pues ya ven estas muchachas De Ergaita Que no de Ergaita Sino de ese personaje Que está ahí haciendo Tipo y jugando Con nosotros Una vez que concluyen Su copla Son Ergaita Ese personaje Del coro Que encarna La esencia De más puro Gaditano Así que Disfrutando Con este coro Y al tiempo Bueno pues con el otro ojo Puesto por ahí Por Sanlúcar Germán A ver quién se anima Algunos acordes A hacerlo disfrutar De De este coro Escuchamos los muñecos Que están cantando Juan Van a cantar ahora Pues aquí estamos pendientes El que cante primero ¡Sanlúcar! Que mis aguas no sirvan Para que Tres pasos me sigan Que mis aguas no sirvan Como correos de la maldad Que van venenando A mi Dos orillas Que hacen que mi pueblo Crean mentiras Y me quimbra No existe el milagro La droga Y tan solo ruina Que va enriqueciendo A sucia La mafia Que sin dolor Arrancando vida A tanta criatura Que igual que la mota Cae en las redes De su terror Fantasma Con motores Fantasma Con veneno Y tan solo ruina Para que En mi agua Con fantasma En silencio Mi negro Para hoy Ruina De mañana Aqueles de la muerte Ruina De la casa Y tan solo ruina De la casa De la casa De la casa Y tan solo ruina Y tan solo ruina Cabellito sin final Un encanto mentiroso Sin principio y con final Este río solo pide A los que mis aguas matan Que se vayan y no vuelvan más Que se vayan y no vuelvan más Adelante Miriam Con las muchachas de Ergaita Pues nos quedamos con el coro El coro Sanlúcar Entonces nos quedamos con el coro Sanlúcar Aquí en esta plaza de San Francisco Para no quedarnos con esa copla Que ya ha comenzado La muchacha De Ergaita Aquí pendiente De estas coplas También teníamos por ahí Al coro de Fali Pastrana Yo no sé si los compañeros Pues vamos a ir A escuchar de nuevo Una copla más Del coro de Fali Pastrana En la Plaza del Cañón Este mediodía Yo soy del barrio Yo soy del barrio De las verdades El más humilde El de la esquina De los peligros Ese que si llega a fin de mes Parece imposible Y así ya lleva Un par de siglos Yo soy del barrio Al que arreglaron Toda la facheada Para que se pueda aparentar Y oculten en las terrazas Al turismo de caballa La auténtica realidad Yo soy de ese viejo barrio De la abuela sin cuarto baño Ese que te vender hizo Pa' buscarse hace un apaño Un grito tiene mi barrio Que en la vida ha hecho un milagro Y los pobres que van descalzos Han pagado por ir detrás Soy de un barrio prejubilado Que en su tiempo fue socialista Hasta que se quedó parado Y ahora el puño de los obreros A mi barrio le da la risa Soy del barrio que no le falta Cuatro euros para fumar El que dice que es capitano Y no sirve pa' trabajar Que no puede poner la mesa Que no puede poner la mesa Pero si tiene para cerveza Maldito barrio Yo soy del barrio Yo soy del barrio De la verdad Bueno pues termina Fali Pastrana En esto que os estamos dando A base de píldoras de coplas Ya sea de esa batalla Que tuvo lugar Con las agrupaciones semifinalistas En la jornada del sábado En el mercado central Y también Bueno pues en parte Del recorrido de Fali Pastrana Hoy el coro del cañón En su itinerario De este lunes De coros Que hemos querido también Contar con ellos Ya que no forman parte De este itinerario Del carrusel De Ascoga Cumpliendo ya Bueno pues acercándonos A las 5 de la tarde Prácticamente En punto Y aguardando A ver si se animan A dar otro pase Estas muchachas Delgaditas Este coro Mixto Este coro Casi casi íntegro Femenino Pero también con algunos Componentes masculinos Que son Algunos menos Amplia mayoría De mujeres En esta plaza de San Francisco También El coro Sanlúcar Y nosotros contándoles Que este lunes Es de coros Pero también pueden ver Otras modalidades De agrupaciones En la calle En la plaza De la Candelaria Hoy muy buen Cartel Con muchísimas agrupaciones Participando En su certamen Y nosotros A partir de mañana Con un amplio Especial Diario De las 9 de la noche Hasta las 12 De la medianoche Las jornadas Del martes Miércoles Jueves Y viernes De carnaval Con un recopilatorio De todo lo que está Haciendo la programación Del carnaval De calle En este carrusel En este carrusel Es lo que toca Ahora Este directo De lunes De coros Con una meteorología Que aunque nublado No ha dejado Ninguna lluvia Por el momento Y mejor Ni mencionarlo Pero si con bastante frío Y humedad Y la batean Y de momento No viene en coro Quiero ir a denunciar Lo que sufre la ciudad Lo solo piropear Si lo piensas al final Mi queja lleva a grabar A fuego en el corazón Lo que quiero a este rincón Lo que quiero a este rincón El carnaval Me abrió su puerta A disfrutar Lo quiero pena El carnaval Me abrió su puerta Cádiz sonríe Al llegar su fiesta El carnaval Me abrió su puerta A disfrutar Lo quiero a pena El carnaval Me abrió su puerta Termina ya esta muchacha Delgadita Bueno, terminan para nosotros Porque ellas siguen En este carrusel De lunes De coro Enfilan ya La continuación De su recorrido Germán y Sanlúcar Se nos queda aquí Únicamente en este centro De la plaza de San Francisco Donde hemos centralizado Nuestra retransmisión En directo Del lunes de coro Pues si Miriam Miraba por el callejón Del tinte Pero no llega Ningún coro más De momento A esta plaza Así que solamente Con la posibilidad De ofrecerles coplas De este coro De Sanlúcar De Barrameda Si no nos arrancamos Nosotros Bueno, bueno, bueno Este año no hemos ensayado Mucho No, no hemos ensayado Demasiado Mejor que no Y además Ya que estoy diciendo yo Que está aguantando La lluvia Y como cante Me parece a mí Que viene la lluvia Pero del tirón Así que mejor que no Dejárselo a los de verdad A los carnavaleros A los protagonistas Que son estos coros Y en este momento Con Sanlúcar El parón No sabemos nosotros Si va a ser Demasiado prolongado Lo cierto es que no se ve No atinamos a ver ¿No? Al siguiente Que sería el coro Los palmeros Que además sería el último Si no recuerdo mal Germán Claro, porque lo veíamos salir De la plaza de Cristo De la Veracruz A la una y media Del mediodía Y ya pues Debería de terminar Aquí la plaza De San Francisco Pero vamos Que el carrusel Tiene un horario Pues más amplio Y tal vez estarán Disfrutando Por la plaza de Minas El coro de Sanlúcar Que también se va Desde esta plaza Y ellos van cantando De esta manera Y yo estoy viviendo Encai Y yo estoy viviendo Encai Y yo estoy viviendo Encai Y nuestro ándalo Más grande Y nuestro ándalo Más grande Que atravesó Andalucía Para conocer Sanlúcar Y ver su Bajodería Se ha quedado Para siempre Se ha quedado Para siempre Enca Y su Bajodería Y yo estoy viviendo Encai Y yo estoy viviendo Encai El coro de Sanlúcar Seis minutos pasan De las cinco De la tarde Nos quedamos Sin coplas De momento En esta plaza De San Francisco Pero nos acaba Pero nos acaba De llegar Un equipo Que ha estado En el centro Precisamente Bueno pues Grabando el ambiente Que se respira En este lunes De carnaval A lo justo A lo justito Pero bueno Como les decíamos Hoy tradicionalmente Les decimos Lunes de coro Es una jornada festiva En Cádiz Capital Un día no lectivo Entonces se aprovecha También para que no sean Los coros Los únicos protagonistas No hay muchísimo menos Sino que gracias A tantas peñas Y colectivos Que trabajan también Por el carnaval Tenemos también Otras citas Destacadas A lo largo De la ciudad Para disfrutar De coplas de carnaval Y no únicamente De los coros De este carrusel Mañana también Es otro día Que no es lectivo En Cádiz Capital Vamos a tener Este año Dos días Sin... Dime Juan Tenemos el coro De Sanlúcar Que de nuevo se presenta ¿Quién dice que el tango Nace en la piedra De la cadera ¿Quién dice que el tango Se arrega a viña A su venenzar ¿Quién puso al tango Berlín de collera? ¿Quién puso al tango Las etiquetas de propiedad? Siempre ha sido el tango La joya que nunca tuvo dueño Siempre ha sido el tango Un baluarte de libertad El tango que siempre No es tan sandunguero Que guarda en su alma Garra grandeza y libertad El mar El mar No trajo el tango El mar Viene y sale El mar El mar De las antillas El mar De nuestra tierra El mar Bajo de guía Salir Rey Manzanilla Sanlúcar De la huerta Sanlúcar Tierra mía Sanlúcar Tierra mía Que nadie ponga en duda Soy el agua que viene y va Un trocito sanluqueño Que llegó a su capital Y que trae guardaídos Para el que quiera escuchar Los compases del tango Ya está Los compases del tango Ya está Sonaba el tango De Sanlúcar Este coro De Kiko Zamora Y Luis Ripol Desde la localidad De Sanlúcar de Barrameda Con su propio nombre Indica Y hace aparición Por la plaza de San Francisco Algunos integrantes De la chirigota del Lobe Entre ellos Los hermanos Chico Y Cristóbal Cornejo Nosotros nos vamos a ir Hasta la plaza De Candelaria Para escuchar coplas De la chirigota De Cheri Lo busca ruina Vámonos Con esos Cúpidos De la chirigota De la chirigota De la chirigota Si tu amor no encuentras, Cupido ya está aquí y aquí te enamoras. Alcalá, al pequeño ritual, mi jefe San Valentín, ya me lo decía. Más fina, Cupido, fina, pichita mía, la puntería. Yo hizo el mundo en seis días y al día siguiente ya la estaba yo liando. Con Adán y Eva ya formamos la tangana y ya que se lo dije a Eva, el único fruto del amor es la banana, es la banana con la manzana. La manzana te la coméis, socio. Hay que ver la cabida con la manzana, ¿eh? Pues yo junté a la Pantoja con Junián Puñoz. Y así terminó la cosa. No llegaron a casarse, pero son esposas. Coplas desde la Plaza de Candelaria. Nosotros vamos a poner punto y final estas agrupaciones, cantando en los escenarios instalados en todo el casco histórico de nuestra ciudad. Se la vamos a ofrecer a partir de mañana, martes, en esos programas especiales que nosotros hemos ido comentando a lo largo de esta retransmisión que darán comienzos a las 9 de la noche y que se prolongarán hasta las 12, tres horitas cada día con carnaval de calle. Y detrás nuestra el primer coro que comenzamos a emitir en esta retransmisión. Bueno, cumplimos ya el ciclo. Cada uno de los participantes en este itinerario ha pasado por nuestros micrófonos y por el directo de esta retransmisión. Así que solo queda pues despedirnos, desearles que disfruten del carnaval, que lo vivan en la calle si tienen esa oportunidad e invitarles, por supuesto, a que sigan cada uno de nuestros especiales que hacen de Onda Cádiz la televisión del carnaval también a lo largo de esta semana, Germán. Pues nada, volveremos ya el próximo martes con el programa Más Carnaval también a las 10 y media de la noche, repasando los mejores momentos de este carnaval, pero es el punto y final ya de tantos días de trabajo en directo, de todo el equipo, el personal de Onda Cádiz Televisión que ha estado trabajando duro, con muchas veces también las inclemencias del tiempo y otras cositas, pero aquí han estado ellos dando la cara. Con los resfriados y las gripes que nos han afectado a casi toda la plantilla, pero bueno, ya todos recuperados y ellos también seguros de nosotros. Buen trabajo, buen trabajo, claro que sí. Exacto, dispuestos a disfrutar también del carnaval, por qué no, como espectadores a la par que trabajando para esos especiales a lo largo de la semana. O se van a Grazalema como algunas. ¡Ay, me voy el fin de semana! ¡Ay, hasta la nieve! Que disfruten de todos estos días. El carnaval finalizará el domingo en Onda Cádiz. Estará durante todo el año. ¡Familia! ¡Adiós! Gracias.